Jean Carlos Sancho Libre Si u te le sawe Come a mi pongo Pa ke mi vita Pa ke mi vita Pa ke mi vita We a listen some sweet play the music from jam down Herbs and good fans we bring it come Pretty pretty curzaya in a random Russian just we channel him with some What a good fans good atmosphere And the people go to one in a the air Chips in a we drop them and we don't care Jean Carlos Sancho get them in a gear I'm loving you In this moment I am enjoying In this moment Put em up, put em up, put em up Put em up, put em up, put em up Ya yo estoy en alta Y ganas de quitarme la ropa Ya no me falta Chame, chame, chame Chame, chame Ya me conocen Pa ke, pa ke, pa ke Pa ke me invitan entonces Pero si saben como me pongo Cuando yo tomo Pa ke me invitan Pa ke me invitan Pa ke Si ustedes saben como me pongo Cuando yo tomo Pa ke me invitan Pa ke me invitan Pa ke me invitan Pa ke me invitan Pa ke que me sepa colombiana Pa ke me sepa colombiana Dame un boca Que me sepa colombiana Que me ponga la cabeza En Rusia En Rusia Un mojito que me lleve pa mi cunga En Puerto Rico un bacardín Y si sigo tomando Sé que me caga de aquí Ya yo estoy en alta Y ganas de quitarme la ropa Ya no me falta Ya no me falta Ya me, ya me, ya me, ya me Ya me conocen Pa ke, pa ke, pa ke Pa ke me invitan entonces Si ustedes saben como me pongo Cuando yo tomo Pa ke me invitan Pa ke me invitan Pa ke Si ustedes saben como me pongo Cuando yo tomo Pa ke me invitan Pa' que me invita Váyanlo, váyanáyardalo Mamonos para Margarita Váyanáyardalo Y el San Pablo naga en feria Váyanáyardalo 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 Pasión del Caribe, Chale Black Váyanáyardalo 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 Pa'que mi chave Otra vez